En La Habana, un agente del tránsito detuvo al conductor de una grúa remolque que transportaba un auto antiguo, confundiéndolo con una embarcación para salir del país. El conductor de la grúa fue obligado a parquearse frente a la unidad de la Policía Nacional de la calle Dragones, en el municipio de Habana Vieja. Estas imágenes fueron tomadas el jueves con el teléfono móvil de Yander Farrés y otros ciudadanos, quienes la donaron a Hablemos Press. El auto, pintado de negro, con propela y escotilla parecida a un submarino, es un almendrón, como se le dice a las decenas de carros antiguos que circulan por todo el país. El conductor de la grúa dijo a las autoridades que él solo cumplía con su trabajo y que no traía documentos del mismo. El tráfico se paralizó por unos 15 minutos, cuando decenas de transeúntes se congregaron frente a la unidad de dragones para fotografiar el artefacto que resultó ser la obra de un artista italiano que pondrá en una galería del municipio Habana Vieja. Los transeúntes se quedaron asombrados con este nuevo invento, en el que de diversas formas, pero nunca de esta manera, los cubanos han intentado escapar de la isla. Fue un reporte de Roberto Guerra para Hablemos Press Visión.